Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de insuficiencia hepática, aguda y crónica, y las complicaciones. Nos queda para el día de mañana las complicaciones de la cirrosis, hipertensión arterial, hipertensión portal, peritonitis bacteriana, y para el viernes cirrosis y, bueno, causas y, digamos, daño hepático por alcohol, y nos queda para la semana que viene, el miércoles, la última clase de hígado, que será la de hepatitis. Y ahí ya comenzamos con neuro, a partir del juez. Así que, bueno, un hermoso tema de insuficiencia hepática. El hígado es un órgano vital, sin el funcionamiento correcto del mismo, no podemos vivir sanos. Así que es un tema muy interesante. Yo siempre lo inicio con un repaso de todo lo normal, ¿no? Empezando, primero, por el concepto, ¿no? Que la insuficiencia hepática indica un daño a pato celular, pero que no siempre se correlaciona con una anatomía, con una histología característica, o una histología constante. Que el hígado, en general, tiene una excelente reserva funcional, entonces tiene que ser un daño muy severo para que este se traduzca en un cuadro de insuficiencia hepática, o sea, es un órgano noble, al igual que el corazón, al igual que el riñón. Son órganos que tienen una gran reserva y que tienen que pasar mucho para que se note la insuficiencia, digamos. Entonces, vamos a repasar la anatomía del hígado, o sea, rápidamente, recuerden ustedes que el hígado es el órgano más pesado de nuestra economía, que pesa alrededor de 1500 miligramos, que tiene dos lóbulos hepáticos, que a su vez hay una división, digamos, anatómica en segmentos, que esto tiene importancia por el tema de... Hoy te toca cocinar. Hoy te toca cocinar. A la que está mandando a alguien a cocinar. Te toca elegir la comida. Que apague el micrófono, o si no, vamos a ir a comer todo en su casa. Profe, no sé si se tiene que compartir el power, pero no se ve. ¿No se ve? Me figura como que estoy compartiendo, pero lo hago de vuelta entonces. Tiene que cerrar la pantalla nomás. ¿Ahí? ¿Lo ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como les decía, recuerden que esta distribución, esta segmentación anatómica del hígado es importante a los fines de conocerla para poder hacer recepciones segmentarias del hígado que tiene importancia a los fines cuando hay, por ejemplo, un hepatocarcinoma. O sin llegar a situaciones neoplásticas, a lesiones infecciosas, ya sea bacterianas o parasitarias que puedan, que son necesarias conocer esta segmentación para el abordaje quirúrgico. Recuerden también que tenemos una estructura microscópica, entonces tenemos el lobulillo hepático, que es la unidad anatómica. El lobulillo hepático está definido por septos y por las tríadas, que están acá localizadas, ¿no? En la tríada portal, en donde hay una ramita de la arteria, de la vena, de la vena porta y del conducto biliar. Que después tenemos el asino hepático, que es la unidad funcional propiamente dicha del órgano, en donde tenemos que, este asino se organiza a partir del sistema vascular delegado, o sea, del sistema arterial y portal, en donde tenemos una zona 1, que es la zona mejor vascularizada, porque está más cercana a las arteriolas, es la zona mejor oxigenada, es la que está más protegida, contra la hipoxia y contra el daño. Después tenemos una zona intermedia, y la zona 3, que es la que está más alejada de la llegada de la circulación sanguínea, y es la que está más dispuesta a la necrosis o a la isquemia. Después tenemos que tener en cuenta que este lobulillo hepático está formado por hepatocitos, que estos hepatocitos tienen una serie de funciones, una de las células, digamos, metabólicamente más activas de nuestro cuerpo, tienen funciones metabólicas, endócrinas, secretoras, que se caracterizan por tener una gran cantidad de retículo endoplasmico y de organelas, o sea, todo lo necesario para una maquinaria metabólica intensa, y que están distribuidos en forma de bloques, digamos, distribuidos dentro del lobulillo, rodeados por un espacio venoso y portalio. Junto con esas células, junto con los hepatocitos, tenemos las células epiteliales, que no son más o menos el 5% de la masa hepática, que son todas las células de revestimiento de los conductillos y conductos lineares, que también tienen función de absorción y secreción. Después tenemos las células de Kupfer, con macrófagos hepáticos que se ubican en el espacio sinusoidal y que tienen una función de defensa. Cuando vamos a ver la parte de la fisiología, vamos a ver que el 75% de la llegada de sangre al hígado viene de la vena porta, a través de él, digamos, y trae la sangre del estómago, intestino grueso, vaso y páncreas. Entonces, esta circulación aporta el 50% del oxígeno al hígado y es una circulación, la llegada es venosa, ¿no? El 25% restante viene de la arteria hepática, rama de la arteria porta, de la arteria aorta, perdón, y aporta el 50% de oxígeno al hígado. El sistema porta es un sistema de baja presión, el sistema de la arteria hepática es un sistema de alta presión. Y la sangre sale del hígado a través de las venas suprapáticas, desembocando en la cava y llegando al corazón. Entonces, esto explica, es un gráfico muy simple de cómo es la circulación hepática, ¿no? Entonces, esto es aorta, que da su rama hepática, y todo el tubo digestivo que confluye en la vena porta, que llega al hígado y que a través de las venas suprapáticas desemboca todo el drenaje de la llegada sanguínea al hígado en la vena cava. Dentro del sinusoide hepático, que es lo que separa el trabeculado de los bloques de patocitos, nosotros vamos a tener, digamos, una rama de la vena central, en donde tenemos canales fenestrados, en donde tenemos células endoteliales que tienen espacios y que están en directo contacto con los hepatocitos. Aquí, en este sistema sinusoidal, los dos sistemas, tanto el arterial como el venoso porta, se unen hasta que desembocan en la vena central y ahí forman las venas suprapáticas y se van hacia afuera del hígado. Esto es simplemente el resumen de lo que les dije recién, entonces tenemos el ingreso de la arteria hepática, que ramifica en su rama izquierda, rama derecha, la vena porta, que trae su gran flujo de sangre hacia el hígado, y después todas desembocando en vena central forman las venas suprapáticas que van a la cama. El sistema biliar es otro sistema interesante de tener, a partir del, digamos, es también un sistema que tiene conductillos, en donde tenemos un conductillo que está en contacto directo con las células hepáticas, y que drena en el conductillo biliar que está también en el sinusoidal y se llenan hacia, llegan hacia el espacio que está. Eso va formando cada vez conducto más grande, hasta que forman el derecho y el izquierdo y confluyen en el conducto hepático común y luego en el cóleo. De digestión, llega todo el alimento al hígado, salvo los triglicéridos que por ahí viajan por la limpa y llegan hacia la circulación general. Es un órgano fundamental para la detoxificación de sustancias endógenas y exógenas. Es un órgano que es activo en la biosíntesis de urea, de proteínas, de grasas, de proteínas, etc. Es extremadamente activo para conseguir energía, para producir energía, y tiene además otras funciones que ya vamos a ir bien. Por lo tanto, es un órgano vital. Cuando vamos a ver el primer punto de la digestión, interviene el hígado con la secreción de bilis, básicamente. Habíamos hablado ya los otros días de lo que era la bilis, son más o menos 800, 1000, 1200 mililitros por día de secreción de esta mezcla que tiene sales y ácidos biliares, que tiene colesterol, bilirubina, que tiene bicarbonato, fosfolípidos, etc. Y ya se elimina por la bilis algunas sustancias detoxificadas como drogas, algunas sustancias propias del cuerpo. Pero la función fundamental de la bilis es emulsionar las grasas para que puedan ser absorbidas a nivel del intestino del labo. Y hay que tener en cuenta que es importante la circulación enteroepática, que también ya habíamos hablado, por el hecho de que esta secuencia es la que se ve por lo menos 20 veces al día, digamos. Los ácidos biliares se secretan algodeno, el 95% de los mismos se resorden en el ilion, por lo que habíamos dicho que cualquier proceso que afecte el ilion nos va a generar una mala absorción por no permitirnos reabsorber las salas biliares. Nuevamente estos pasan a la sangre, por la vena porta llegan al hígado, son extraídos con los hepatocitos, son utilizados de vuelta para ser secretados a la bilis y así sucesivamente. Entonces esto ocurre varias veces al día y el nivel de ácidos biliares en plasma de alguna manera es un indicador de la enfermedad hepática. La otra función dijimos detoxificación. Entonces se convierte ciertas sustancias en formas menos tóxicas para que puedan ser eliminadas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el amonio se convierte en urea que puede ser fácilmente eliminada por el riñón sin ninguna reabsorción. La degradación de ciertas hormonas, entonces las hormonas esteroideas sobre todo tienen su degradación a nivel hepático. Las hormonas pancreáticas, por ejemplo, en su primer pase pancreático son, digamos, degradadas en un porcentaje importante. Por ejemplo, en el caso de la insulina, que es cerca del 40% luego de ser liberada en el páncreas, a la vena, liberada a la circulación, nos generan, ya digamos, al paso por el hígado, ya se degrada un 40% de la misma. Convierte drogas y toxinas en formas inactivas para ser excretadas. Por ejemplo, la libitumina, por ejemplo, algunos antibióticos, una gran cantidad de cármacos, digamos, que se eliminan por viabilidad. Síntesis. Sintetizan proteínas plasmáticas y lipoproteínas, entonces la más importante, la albúmina, pero también los factores de coagulación, las apolipoproteínas. Sintetiza transportadores de colesterol, de ácidos grasos. Es importante en el metabolismo de la glucosa, entonces dependiendo de la situación, va a almacenar la glucosa como glucófeno, va a convertir aminoácidos y ácidos grasos en glucosa, va a favorecer a la beta-oxidación, o sea, la degradación de los lípidos, y en situaciones de necesidad, es capaz de sintetizar glucosa y enviarla a la circulación, va a ser gluconeogénesis. Digamos, es un regulador del metabolismo energético. Y dentro de las otras funciones, almacena hierro, entonces es importante en el metabolismo y en el mantenimiento del estado de la sangre y condiciones, en algunas situaciones es capaz de captar o de retener los glóbulos rojos envejecidos en su malla sinusoidal y retirarlos de circulación, y es capaz de convertir los grupos hemo en bilirrubina para volver a ser utilizado nuevamente, para que entre el metabolismo de la bilirrubina y algunos son reutilizados para formar nuevamente grupos hemo. Con respecto a la bilirrubina, recuerden que es un producto de degradación de la hemoglobina, que se metaboliza en el hígado, en el hígado se conjuga, y una vez conjugada, es soluble en la sangre, entonces cuando pasa la sangre puede eliminarse por riñón sin ningún tipo de problema, porque no va unido a proteínas, a diferencia de la bilirrubina no conjugada, y una vez que se elimina en la bilis, el 80% se elimina por las heces, de hecho es lo que le da el color marrón oscuro a las heces, ¿verdad? El 20% se reabsorbe y hace la circulación entero hepática. Hay un porcentaje pequeño que se elimina en forma de urobilinógeno por el riñón. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia hepática van a aparecer algunas de estas cosas, por ejemplo, el aumento de la bilirrubina por déficit de conjugación nos va a dar intericia. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. El hígado, el hepatocito, tiene dos etapas en el metabolismo de la bilirrubina. La primera es la conjugación y la segunda es la expresión. Lo primero que se trastorna y lo que es evidente, digamos en un paciente en insuficiencia hepática, eso es de toda la expresión. Entonces, ustedes van a ver que la bilirrubina que se eleva predominantemente cuando estamos en insuficiencia hepática es la bilirrubina conjugada, más que la bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces, como consecuencia de la insuficiencia hepática se afecta más el polo secretor, entonces aumenta la bilirrubina conjugada. Hay déficit de factores de coagulación, entonces el paciente va a manifestarse con quimosis, sangrado digestivo, sangrado por mucosas, que cuando pedimos el laboratorio vamos a ver una disminución de la tasa del tiempo y del porcentaje y la concentración de protombina, que es una evidencia del déficit de los factores de coagulación, de la síntesis de factores de coagulación cada dependiente. El déficit de la síntesis proteica nos va a llevar a edemas, el déficit de la depuración del amonio, o sea, el amonio es una sustancia generada en el intestino debido al metabolismo de las proteínas y también al metabolismo de ciertas bacterias intestinales. Este amonio pasa a la sangre y el hígado en condiciones normales se encarga de producirlo y de convertirlo en urea. Cuando no está funcionando tenemos una disminución de los niveles de urea en sangre y tenemos un aumento del amonio que va después junto con otras sustancias ir a actuar a nivel del sistema nervioso central para provocar la encefalopatía hepática. Después tenemos el déficit de excreción de las ales miliares. Entonces lo que va a dar va a ser plurito que va a aparecer cuando la suficiencia está muy avanzada. Y la otra cosa a tener en cuenta los fines de los síntomas que produce una insuficiencia hepática es la alteración del metabolismo hidrocarbonado en donde hay un déficit en la glucogenólisis y déficit en la glucogénesis. Entonces estos pacientes hacen hipoglucemias. Resumiendo podemos decir que el hígado cuando se altera la función de síntesis y almacenamiento de la glucosa nos va a dar hipoglucemia. Cuando se altera la función de síntesis y almacenamiento de las proteínas nos va a dar hipoalbuminemia que nos va a llevar a los edemas y la disminución de los factores de coagulación que nos va a dar hemorragia sangrados. Vamos a tener alteración en la síntesis del colesterol de las lipoproteínas entonces vamos a tener una disminución del colesterol en sangre. Vamos a tener un déficit en la síntesis de las sales biliares entonces vamos a tener una alteración en la absorción de las grasas que nos va a generar una disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles por lo tanto va a contribuir al defecto de coagulación que va a tener el paciente y otros relacionados con las otras vitaminas liposolubles y vamos a tener esas grasas de color claro esteatorreica y por otro lado tenemos las funciones metabólicas y escritoras entonces con respecto a los aminoácidos o a los a los amonios tenemos problema en convertir el amonio en urea entonces vamos a tener disminución de la urea y encefalopatía hepática con respecto a las hormonas las hormonas esteroideas son metabolizadas a nivel a nivel hepático entonces por un lado vamos a tener una disminución de la detoxificación de las hormonas sexuales entonces en el hombre vamos a ver vamos a ver ginecomastia vamos a ver insuficiencia vamos a ver atrofia testicular pérdida de los caracteres sexuales secundarios distribución femenina del vello y en las mujeres vamos a tener irregularidades del ciclo menstrual que pueden terminar con incluso una menorrea y por otro lado también a nivel del hígado se metaboliza la aldosterona entonces la aldosterona va a contribuir junto con la disminución de síntesis de albúmina para que tengamos edema y acides por otro lado tenemos la detoxificación de drogas entonces en un hígado insuficiente hay que tener hay que conocer el estado del hígado hay que conocer cuáles son las drogas que necesitan ajuste de dosis o no usarlas en el caso de que tengamos un fallo hepático y con respecto a la excreción de bilirrubina dijimos que está afectada la parte excretórica del hepatocito entonces vamos a tener una bilirrubinemia de tipo conjugada que nos va a dar interés muy resumidamente esta son esta es la parte normal digamos esto ya es la consecuencia del funcionamiento malo del hígado estos últimos dos cuadritos entonces siempre que ustedes tengan un cuadro de insuficiencia hepática van a tener esto van a tener hiposemia edemas hemorragias malabsorción depende del tiempo de evolución van a tener encefalopatía hepática ginecomastia atrofia testicular van a tener y van a tener toxicidad por drogas porque el hígado no las puede metabolizar queda claro tienen alguna pregunta respecto a esta parte que ya la han visto un montón de veces porque esto es lo previo supongo que no así que entramos directamente al tema o sea ¿a qué llamamos? vamos a hablar de insuficiencia hepática dividiendo por un lado la insuficiencia aguda y la insuficiencia crónica la insuficiencia aguda o también llamada fulminante es un síndrome en donde hay un deterioro importante de la función hepática con inicio precoz de encefalopatía que aparece antes de las ocho semanas de evolución o de comienzo de la enfermedad hepática es importante tener en cuenta que esto ocurre sin una enfermedad hepática previa si hay una enfermedad hepática previa decimos que es una insuficiencia hepática crónica que se ha realizado ¿no? entonces como definición tiene que darse antes de las ocho semanas y tiene que ir acompañado de encefalopatía hepática aquí viene una gran diferencia de todas estas disfunciones que dijimos que dije recién que tiene el hígado en la aguda difícilmente tengamos asitis difícilmente tengamos tengamos váres esofágicas que tengamos hipertensión portal porque es tan brusca el deterioro de la función que lo que se va a ver va a ser lo metabólico entonces la falta de detoxificación la falta de metabolismo de la urea va a llevar a que estos pacientes ganen encefalopatía rápidamente sin hacer tantos los otros trastornos sin hacer tanto asitis hipertensión portal varices de encefalopatía entonces es un daño agudo y grave provocado por distintas causas que operacionalmente se definen por la prolongación del RIN a más de 1,5 y por la presencia de encefalopatía hepática en cualquier grado de severidad hay múltiples escalas de severidad del paleopático pero bueno en cualquier grado de severidad entonces elementos a tener en cuenta para el diagnóstico que naturalmente tengan un RIN o sea el rango internacional normatizado que es una es un valor digamos normatizado de tiempo de protrombina prolongado lo que me indica que hay falla de síntesis de factores de coagulación K dependientes y todo esto en un plazo menor a 26 semanas desde el comienzo de los síntomas en personas que no tenían enfermedad hepática previa importa por ejemplo clasificar desde según el tiempo de transcurrido entre la aparición de la hectoricia y el comienzo de la encefalopatía hepática van a ver que cuando si la encefalopatía comienza antes de los 7 días se considera que es una evolución hiperaguda si evoluciona entre 1 a 4 semanas es aguda y podemos decir que es subaguda cuando la aparición de la encefalopatía aparece entre 5 y 12 semanas del comienzo del trastorno entonces de acuerdo resumiendo de acuerdo a la presencia o al tiempo de aparición de encefalopatía tenemos la hiperaguda menos de una semana la aguda de 1 a 4 semanas y la subaguda de 5 a 12 semanas entonces las hiperagudas y agudas dijimos menos de una semana hasta 1 a 4 evolucionan por periodo corto con una necrosis masiva la ventaja de estas hiperagudas que tienen una posibilidad de recuperación espontánea bastante alta pueden ser muy graves pero tienen la posibilidad de encefalopatía hepática está la hipertensión endocraniana que deben tratarse ambas para evitar la mortalidad estos pacientes están muy graves pero tienen más chances de recuperarse el patrón o lo más clásico sería la intoxicación por paracetamol y las hepatitis víricas A y B la isquemia hepática por ejemplo es una causa es una situación de elevación muy marcada de transaminazas que ocurre en situaciones de shock generalmente se elevan a más de 5.000 las transaminazas en un paciente que está en shock por insuficiencia cardíaca o alguna otra situación de ese tipo entonces las formas más agudas paracetamol son la hepatitis A y B y isquemia hepática las subagudas que evolucionan en varias semanas ya la hipertensión docraniana no aparece tanto la sobrevida espontánea es muy baja entonces estos pacientes tienen un peor pronóstico y son los que más necesitan un trasplante hepático para la sobrevida aquí como causas importantes los DILI el daño hepático inducido por fármacos las hepatitis autoinmunes y algunas etiologías digamos de más difícil diagnóstico etiológico o a veces sin diagnóstico entonces una diferencia entre estas estas dos es que las que evolucionan más lento tienden a tener un peor pronóstico y a tener una mucho mayor mortalidad entonces la toxicidad de paracetamol dentro de las causas es una toxicidad dependiente de la dosis entonces generalmente son dosis elevadas de varios gramos de paracetamol y que el riesgo se mide desde el tiempo transcurrido desde la ingesta del fármaco y la concentración en la sangre aquí uno tiene que considerar que pudo haber que haya una sospecha de ingesta que la bilirubina está baja pero las transaminazas se han elevado muy rápidamente con valores muy muy altos estamos hablando de 100 a más veces el valor normal LDH elevada falla renal aguda y bueno y obviamente niveles de paracetamol elevados con esto nosotros tenemos una clara sospecha de que sea por la ingesta de paracetamol dijimos que es una de las más comunes después tenemos las DILI daño o sea injuria hepática inducida por drogas dentro de estos ahí está la comida no sé si está listo yo me quedo no hay nomás que quede en la cocina gracias fíjense los fármacos antituberculosos de ellos la isoniazida es la más hepatotóxica antiepilépticos de uso todos bastante bastante frecuente fenitoína sebalproico carbamazepina antibióticos aquí tenemos el ácido clavulánico la nitrocurantoína las sulfas las sulfas las quinolonas los antifúngicos de ellos el ketoconazol el más tóxico el litra menos y la terbinafina menos los aines todos las estatinas las primeras estatinas de hecho generaron insuficiencias hepáticas graves con mortalidad de los pacientes en fallo hepático anestesia el alotano fármacos como el propil triuracilo drogas de adicción la quimioterapia del cáncer la inmunoterapia las hierbas y aquí se describe el otro término ili o sea injuria hepática inducida por suplementos dietarios y hierbas por ejemplo el herbalife está descrito como causa de insuficiencia hepática aguda entonces tienen el herbalife el té verde en exceso hierbas diferentes hierbas que están que circulan digamos como hierbas que tienen algún potencial curativo o demás qué importa tener en cuenta esto averiguar en estos pacientes qué fármaco consumió en los últimos seis meses qué productos herbáreos qué suplementos nutricionales generalmente estos pacientes tienen una evolución subaguda o sea no son hiperagudos demoran cinco o seis semanas para que evolucione la encefalopatía hepática dentro de otras causas tenemos las hepatitis autoinmunes las hepatitis autoinmunes son enfermedades propias de mujeres más mucho más común en ellas generalmente van desde primera desde adolescencia algún grupo hasta cuarta sexta década de la vida en donde tenemos dos grupos de presentación más comunes las hepatitis autoinmunes tipo 1 en donde van a encontrar anticuerpos antinucleares anticuerpos antimusculos liso y el anti LKM positivo estos cursan con una hipergama globulinemia de cinco o seis gramos por ciento y después tienen una hepatitis autoinmune tipo 2 en donde tienen aquí tienen el LKM fundamentalmente los anticuerpos ANCA anticuerpos extraídos del citoplasma de los neumbrófilos y que suelen asociarse a otras enfermedades autoinmunes enfermedades autoinmunes múltiples en realidad no se presentan como hiperagudos más que nada se presentan en forma subaguda pero un porcentaje pequeño pueden hacer como una falla hepática pulmonar en estos casos hay que sospechar las mujeres suelen tener otra enfermedad autoinmune de bases pueden tener hipotiroidismo síndrome Sjogren pueden tener vitiligo insuficiencia suprarrenal de tipo autoinmune entonces son pacientes que tal vez ya tengan manifestaciones por otros lados y si no tenemos que ir a la mujer que tiene tiene dolor tiene fiebre tiene hepatomegalia y intericia y puede evolucionar a una decadencia de la función hepática después tenemos los virus y aquí tienen ustedes una gran cantidad de virus los virus hepatotropos como los virus A, B, D C, D los virus no hepatotropos como el Stenbar el citomegalovirus el herpes y el varicela zoster son los cuatro más comunes y otros mucho menos comunes que son más bien epidémicos como la fiebre hemorrágica la fiebre amarilla el bengue entonces para cada uno de ellos piensen ustedes que para hepatitis B tenemos que ver factores de riesgo generalmente una hepatitis A B aguda nos va a dar transaminazas por encima de mil pero tenemos factores de riesgo entonces hábitos sexuales promiscuidad uso de drogadicción endovinosa receptores de terapia inmunosupresora etcétera la hepatitis E aparece generalmente en mujeres embarazadas que tienen otra hepatitis agregada la hepatitis por herpes simple o varicela zoster suelen cursar con cuadros gripales lesiones herpéticas y aquí tenemos transaminazas y LDH elevadas con leuco y trombocitopenia generalmente van acompañadas de coagulación intravascular diseminada y una falla orgánica múltiple con compromiso renal no se da en cualquier persona se da en pacientes inmunosuprimidos trasplantados embarazadas en la etapa final del embarazo y muy pocos en los pacientes inmunocompetentes y las fibres hemorrágicas son enfermedades de endemia en realidad nosotros acá en nuestra zona no la tenemos es más común en la zona de la Patagonia y la fibra amarilla es epidémica de acuerdo a los brotes en las zonas más tropicales no son comunes después tenemos las causas que tienen que ver con el embarazo entonces el síndrome Heir y el hígado graso del embarazo en estos en estos cuadros ustedes pueden tener el HELP es un acrónimo que significa hemólisis enzimas hepáticas elevadas plaquetopenia el hígado graso del embarazo su acrónimo es HGAE y lo que tenemos en el síndrome HELP es una mujer con hipertensión gestacional que cursa además con proteinuria con anemia anolítica microangiopática elevación de transaminazas prote o sea elevación de transaminazas plaquetopenia y que se hace el diagnóstico por estos criterios por la presencia de anemia microangiopática con esquistocitos las plaquetas por debajo de 50.000 por mililitro cúbico la bilirubina por encima de 1.2 miligramos decilitro LDH elevada mayor de 600 transaminazas mayores a 70 y bueno y es una digamos hecho el diagnóstico el tratamiento es la terminación del embarazo para tratar de evitar la muerte el embarazo en realidad nos da un cuadro nos puede llegar a dar un cuadro de encefalopatía de encefalopatía por hígado graso pero en general no es tan tan grave como es el síndrome HELP ¿cómo dijo que era el tratamiento profe del HELP? el HELP es la terminación del embarazo y después tratar lo que hay hay que pasar plaquetas bajarle la presión pasar plaquetas pasar sangre o sea tratamiento sintomático y finalizar el embarazo después tenemos ¿se suele recuperar por completo? si se recupera se recupera por completo las más de las veces es un cuadro relacionado con la gestación así que terminada la gestación si se logra estabilizar la paciente tenemos chance de que se recupere sin secuelas pero es un cuadro muy grave después tenemos como causa de insuficiencia hepática aguda las causas vasculares en donde la isquemia es la más grave y después está descrito también que es la trombosis de las venas suprapáticas entonces para la isquemia habitualmente tienen el antecedente de shock aquí tenemos una elevación es un paciente en shock muchas veces posterior a un infarto de miocardio un trombombolismo de pulmón a una situación cardiovascular grave puede ser incluso hasta un shock anafiláctico pero más que nada es isquémico o sea T insuficiencia cardíaca infarto y aquí lo que tenemos es una hepatomegalia con una marcada elevación transaminasa generalmente más de 5000 con una LDH también muy alta que puede llegar a mejorar rápidamente luego de la estabilización hemodinámica o sea en uno o dos días las transaminasas de vuelta están normales cuando normaliza obviamente ¿no? entonces hay dolor abdominal hay hepatomegalia hay hay pictericia hay elevación muy marcada de las transaminasas que digamos son las causas para la enfermedad del buchead y lo que tenemos es también una hepatomegalia que hay que buscarla en el contexto del paciente porque en general en un cuadro de trombofilia hay que buscarlo digamos hay que ver si no hay una si no si no es un paraneoplásico si no es un coma o una leucemia o sea el síndrome de Bucciari tiene el tratamiento es la anticoagulación mientras que se busca la causa y ver si con eso se supera la situación y menos comúnmente algunas situaciones como por ejemplo la enfermedad de Wilson en un porcentaje muy pequeñito de los casos puede presentarse como una insuficiencia hepática aguda pero es más frecuente que sea en forma una que se presente como cirrosis de instauración lenta durante muchos años asintomática pero puede ocurrir entonces que tiene que fijarse que es una enfermedad de personas jóvenes que es más común en las mujeres que la gama GT está un poco elevada pero sí llama la atención que la relación entre bilirubina y fosfatasa alcalina está más de dos o sea que sube mucho la bilirubina y no tanto la fosfatasa alcalina que hay una anemia hemolística coms negativa y que pueden encontrar los anillos de Gaisley Fletcher tan característicos de la enfermedad se describe el consumo de la manita faloide está descrito en todos los libros habidos por haber pero bueno los hongos silvestres no es común por ejemplo en nuestra población salir a recorrer y juntar algo silvestre para comer pero si ocurre lo que tenemos es inicialmente un cuadro diarreico de muy difícil manejo con falla renal y ahí se instaura la falla hepática es poco común en nuestro medio la infiltración maligna es una situación gravísima que puede ocurrir generalmente por metástasis de cáncer de adenocarcinoma cáncer de mama cáncer de colon cáncer de páncreas enfermedades linfomáticas en donde tenemos una hepatomegalia digamos dura dura pétrea con un con una elevación de bilirubina todo pero con una inmensa elevación de la fosfatasa alcalina con una con un discreto elevación de transaminasa entonces puede ocurrir generalmente esto es terminal es una enfermedad que no tiene posibilidad de curación digamos cuando encontramos esto entonces lo que ocurre cuando hacemos la biopsia de una hepatitis aguda fulminante es que vamos a encontrar la necrosis de los hepatocitos entonces es una situación grave generalmente tiene mal pronóstico pero es reversible es reversible e incluso puede quedar el paciente sin secuelas caso de la toxicidad por el paracetamol entonces cuando ocurre tenemos que tratar de darle al paciente todo el sostén posible para tratar de pasar esta etapa de insuficiencia aguda a ver si es que una vez que se supera esto el paciente puede llegar a tener una recuperación entonces cuando vamos a ver qué es lo que el paciente tiene el paciente va a tener síntomas diversos los síntomas de encefalopatía hepática encefalopatía hepática es un cuadro en donde hay una alteración del estado de conciencia primero una alteración del humor y del comportamiento posteriormente aparece un deterioro de la conciencia y por último termina en coma ya vamos a ver cuáles son los grados de encefalopatía hepática puede haber edema cerebral esto es muy común en la insuficiencia hepática aguda cuanto más hiperaguda más frecuente y lo que vamos a ver que nos sugiere que estamos ante hipertensión endocraniana con edema cerebral es esto alteración de los reflexos pupilares hipertensión arterial sistólica posturas de desereblación que son las de extensopronación y el paciente está hiperventilando etcétera en estos casos uno debe pensar que está habiendo un edema cerebral y hay que confirmarlo por métodos de exágencia dentro de lo digestivo el paciente va a tener ictericia progresiva va a tener náuseas y vómitos va a tener alteraciones metabólicas entonces va a elevarse la urea y la creatinina va a haber alteración de los iones entonces tenemos hipocalemia hiponatremia hipoglucemia hipofofatemia pueden haber hemorragias hemorragias generalmente las comunes son las del tubo digestivo pero pueden ocurrir en otras localizaciones las alteraciones respiratorias podemos tener hipoxemia estos son por infecciones agregadas por broncoaspiración por hemorragias y puede haber también depresión respiratoria hasta un distrés respiratorio de la urea se puede complicar con infecciones bacterianas entonces tenemos infecciones respiratorias del tracto urinario de las vías venosas se puede complicar con alteraciones cardiovasculares como trastorno de la conducción arritmias estado hiperdinámico cardíaco o sea con taquicardia muy marcada y con todo ese cuadro clínico uno debe considerar pedir estudios para la confirmación entonces aquí ustedes ven todo lo que se debe pedir ante la sospecha de una insuficiencia hepática aguda pasando por el hemograma el calcio el magnesio el amonio plasmático para ver si es que podemos detectar niveles que nos que nos sugieran que vamos a evolucionar a encefalopatía hepática tenemos que pedirle el coagulograma completo con tiempo de protrombina KPTT si se puede medir el factor 5 y el fibrinógeno tenemos que pedir las transaminazas la función renal con urea y creatinina los gases en sangre arterial es importante pedir el HIV por el hecho de que el HIV no es un virus hepatotropo pero si predispone la infección por otros virus y en un porcentaje muy pequeño de los casos puede llegar a dar una hepatitis también hay que pedir amilasa alipasa CPK por las dudas de un test de embarazo y pedir una ecografía abdominal los electromitos sobre todo el sodio es muy importante pedirlo en sangre y en orina para poder ver si el paciente no está haciendo vasovilatación en esplácnica y vasoconstricción periférica que genera retención de sodio de acuerdo a la etiología o para buscar la etiología podemos dosar el paracetamol podemos pedir anticuerpos IgM para hepatitis A podemos pedir el anticore y el antihepatitis antihepatitis australiano para ver si estamos ante una hepatitis B aguda podemos pedir los anticuerpos ANA anti musculo liso para las hepatitis tipo 1 y los antimitocondriales y anti LKM para la tipo 2 anticuerpos IgM para hepatitis C para hepatitis E IgG IgM para herpes y termodalovirus este embar celulopragmina cupremia que van a estar alterados en el caso de la enfermedad de Wilson y biosepática por la vía que sea más práctica y más segura entonces puede ser por vía transregular puede ser por vía laparoscópica o por vía cielo abierto dependiendo de lo que nos permita el estado clínico del paciente Profe una pregunta ¿se escucha? de acuerdo de acuerdo a la toxicidad del paracetamol ¿es ingesta prolongada o es una ingesta de una sola vez? es aguda es en el lapso de pocos días en altas dosis estamos hablando de cuatro a seis gramos de dosis de dosis si es acumulativa pero no es que se acumula en seis meses se acumula en dos o tres días como medidas de tratamiento general hay que medicar la encefalopatía que ya vamos a ver cómo hacemos hay que manejar lo metabólico entonces una de las principales el problema que tienen estos pacientes es la hipoglucemia así que hay que darles una adecuada nutrición por la vía que sea más conveniente sonda nasogástrica vía oral parenteral en donde hay que ser cauteloso con las proteínas hay que ser generoso con los hidratos de carbono y hay que restringir grasas por la incapacidad de metabolizar que tiene el hígado la coagulación se debe tratar con vitamina K si es que tenemos tiempo porque puede llegar a mejorar en general uno puede hacer la prueba de ver si mejora con vitamina K y si no hay que pasar plasma fresco congelado y si no hay que pasar específicamente factores de coagulación sobre todo si el paciente va a ser digamos si estamos en riesgo de sangrado y el paciente va a ser sometido a una cirugía o un trasplante papi las infecciones dijimos que puede haber infecciones arterianas nicóticas urinarias respiratorias por lo tanto hay que hacer las medidas de detección adecuadas y el tratamiento adecuado lo renal acuérdense que en esta situación tenemos un cuadro de vasoconstricción renal que genera una reducción de sodio y agua y una oliguria entonces en esos casos hay que ver cómo se maneja depende del laboratorio depende la evolución de la falla renal ver el tratamiento que se le va a dar el manejo específico está dado para cada una de las patologías entonces para el paracetamol será la N-acetilcisteína para la hepatitis autoinmuna serán los corticoides en altas dosis para la enfermedad de Wilson la penicilamina dependiendo la causa si es que hay si es que se conoce la causa y si es que tenemos un tratamiento específico y cuando no logramos que el paciente tenga una mejoría debe ser incluido en un programa en un programa de trasplante hepático urgente con vista con prioridad en la lista de trasplante bueno entonces es lo que les estaba diciendo tratamiento de la encefalopatía hepática lo vamos a ver pero aquí lo que tenemos que tratar sobre todo acuérdense que la encefalopatía hepática ocurre porque el paciente tiene incapacidad de detoxificar el amonio entonces hay que evitar que se absorba amonio eso se logra con con dos cosas digamos con la el agregado de lactulosa que es una es un laxante hidrocarbonado no absorbible que lo que hace es favorecer la proliferación de flora intestinal que no fabrica amonio y darle al paciente neomicina que es un antibiótico que tiene la particularidad de que actúa a nivel del intestino disminuyendo la flora formadora de amonio la lactulosa por ejemplo lo que hace es que las bacterias dejen se fabrican a nivel intestinal ion amonio no amoníaco y este ion amonio es el NH4 no se absorbe y si se absorbe no genera insuficiencia hepática no genera encefalopatía entonces el lactulón se utiliza para eso al igual que la neomicina ambos por vía oral o por vía sola en el edema cerebral estos pacientes pueden tener pueden estar con hipotensión arterial pueden estar hipercámbicos pueden estar hipoglucemicos entonces hay que ofrecerle oxígeno por la vía más apropiada hay que mejorar la glucemia o sea ponerle sueros destrozados en concentraciones altas para evitar que se hagan hipoglucemia evitar la hipotensión arterial para eso tenemos el uso de fármacos hipertensores o simplemente un buen balance hídrico y el manitol dosis de 100 a 200 mililitros para disminuir la hipertensión o sea este edema cerebral hay que tener mucho cuidado porque si el paciente está en falla renal también le damos manitol podemos desencadenar una descompensación un edema de pulmón de coagulopatía ya les dije es importante porque el lugar que sangra primero es el tubo digestivo entonces utilizar buena dosis de ranitidina o inhibidores de bomba buena dosis de antiácido estamos hablando de 20 a 30 mililitros cada 4 a 6 horas por fondo o por día oral y el sucre alfato dos a tres veces al día en ayunas para generar esa película protección que generan en la mucosa gástrica el soporte nutricional dijimos un buen aporte calórico evitar la evitar la hipoglucemia y aportar todo lo necesario para que el paciente esté lo mejor posible o sea vitamina C tiamina acido fólico deben estar presentes en la reproducción algunas veces la falla renal de estos pacientes lleva a que queden con una oliguanuria en donde la única opción para mantener una función renal digamos para mantener valores de laboratorios normales dependerá de un tratamiento sustitutivo renal trasplante hepático vamos a ver que el trasplante hepático no es fácil porque no hay donantes porque hay que seleccionar bien a los pacientes porque es un tratamiento muy complicado no es que el paciente se cura del problema sino que tiene un problema nuevo que es el trasplante y después medidas específicas en el caso de la intoxicación por paracetamol se debe hacer la N-acetilcisteína la dosis de N-acetilcisteína fíjense es 140 miligramos kilo la primera dosis es muchísimo y luego 70 miligramos kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis si ustedes hacen el cálculo que el comprimido viene de dispersión viene dosis de 600 miligramos son no sé como 10 comprimidos el día o menos de paracetamol que tiene que tomar 17 dosis después lo tomamos fíjense que estamos hablando del uso de paracetamol cuando tenemos ingestión de más de 10 a 12 gramos en forma aguda de paracetamol bueno hepatitis autoinmune ya les dije lo de la prevención del corticoide las hepatitis virales en los tratamientos antivirales agudos en el caso hepatitis B la miulina el Wilson considerar la penicilamina el herpes simple hay que darle aciclovir 10 miligramos kilo hora endovenoso es la misma dosis que para la encefalopatía por herpes la preeclampsia como les dije hoy interrupción del embarazo y tratamiento de lo que presente el síndrome de Boucheri en la trombosis de la mena suprapáticas debe ser anticoagulado al paciente debe depende de la evolución puede requerir una derivación portosistémica intrapática como una alternativa para descomprimir digamos el trombo de la avena que el paciente no evolucione a una insuficiencia hepática y si no se consigue con eso tiene que ir a lista de trasplantes amanita falovia se trata con penicilina o la silimarina que es una sal especial que sirve para restar el efecto de la amanita la hepatitis isquémica hay que tratar la enfermedad que causó la que causó la isquemia y la infiltración tumoral va a depender de la enfermedad de base generalmente si es una infiltración tumoral no tenemos chance es una cosa totalmente paliativa el paciente se va a morir de no más de y el trasplante hepático entonces como última opción está indicado cuando tenemos una expectativa de vida sin trasplante menor o la con trasplante en pacientes que no tienen contraindicación entonces contraindicación para ello tendría un paciente con alcoholismo activo con una enfermedad neoplásica sin posibilidad de curación con una enfermedad cardiovascular severa que no permita la cirugía etcétera y se usan dos tablas por un lado la conocida para saber la gravedad de la insuficiencia hepática pero se utiliza este modelo mel modelo para la enfermedad hepática en estadio final que se basa en sacar el valor en base a tres cosas al ring al rango internacional normatizado al losaje de ruminas y al losaje creatinina de ruminas con eso se hace un score en donde se hace se aplica una fórmula se saca un score y los que tienen el score más alto son los que están más críticos y requieren la lista de que entren en espera de trasplante más urgente el MERS se utiliza sobre todo para para predecir la sobrevida de una persona con hepatitis digamos que requiera trasplante porque con eso se pueden establecer por ejemplo el puntaje más alto más cercano a 40 significa que está en muy mal estado general y que del trasplante depende su mejoría o la posibilidad de sobrevivir si tiene un puntaje MERS de 6 a 20 en general son los que quedan más relegados al trasplante para más tarde se le da más importancia se le pone antes a los que tienen el MERS más alto o sea porque tienen un mejor pronóstico en general no se usa solo el MERS se usa la combinación del chilpuc que la vamos a ver más el más el MERS para ponerle listarlo en el trasplante de acuerdo a la prioridad y algunas veces tenemos la necesidad no necesariamente en nuestro medio de de considerar un trasplante hepático de urgencia entonces si la insuficiencia hepática es por paracetamol vamos a solicitar trasplantes y luego de la reanimación durante 24 horas el paciente persiste con una acidosis o si tienen un RIN mayor a 6.5 una encefalopatía hepática grado 3 o más una creativina mayor a 5.4 miligramos de cilindro y cuando la insuficiencia hepática no es por paracetamol nos vamos a fijar nuevamente el RIN el mismo valor más de 6.5 más otros criterios como por ejemplo si tenemos etiología por drogas o no si el paciente tiene una edad determinada o sea los que tienen peor pronóstico son los niños y los mayores entonces tienen menos de 40 el inicio de la encefalopatía hepática en 7 días significa que es una forma hiperaguda que el RIN está más de 3.5 o sea sumado a los otros tiene que haber 3 de esto por lo menos y que la bilirubina esté por encima de 17 o sea si tenemos 3 más de estos o solamente el RIN como criterio para pensar o derivar al paciente por un trasplante alguna duda con la muda doctora estos pacientes suelen tener una cerca no es muy difícil que hagan una cerca rarísimo doctora con respecto a la dieta no entendí bien se debe restringir también la ingesta de proteínas por la por cuestión de la orea y la cefalopatía hepática la dieta tiene que ser hipercalórica pero tiene que ser hipoproteica si y hay algunos aminoácidos que son menos tóxicos para el hígado por ahí uno puede solicitar alguna fórmula en donde tenga estos aminoácidos que tenga ramificados sobre todo más tóxicos doctora si vio la clasificación que usted dio de hiperaguda aguda y subaguda la enfermedad de Wilson se puede considerar causa de subaguda si en un porcentaje pequeño de los casos fíjense que menos del 5% de las enfermedades de las enfermedades de Wilson se presentan con una forma hiperaguda generalmente lo que dan es un cuadro clónico que es lo que vamos a ver ahora generalmente mucho tiempo totalmente asintomático solo laboratorio después dos ríos asintomáticos y por último cirroso eso es lo más común pero en un porcentaje pequeño los casos puede darse en forma aguda y la hemocromatosis también se puede considerar como causa no sí también depende depende del grado de o sea en la hemocromatosis uno tiene que buscar bueno los valores del perfil férrico que son los que hay en el diagnóstico entonces tenemos el porcentaje de saturación de tranferrina que tiene que estar por encima del 60% la ferritina que tiene que estar muy elevada generalmente más de 500 mil en un paciente que tiene un hemograma que está normal o alguna vez puede estar anémico se debe buscar el gen de la hemocromatosis o en nuestra población lo que tenemos que buscar es investigar la causa porque por ahí hay causas secundarias como por ejemplo por exceso de transfusiones las enfermedades hemolíticas además que puede ser digamos una causa de una hemocromatosis secundaria Bueno insuficiencia hepática crónica si nosotros sabemos lo que hace el hígado podemos describir el cuadro de una insuficiencia hepática crónica porque simplemente no puede hacer esas cosas que normalmente hace entonces como definición genera consecuencia un daño hepático crónico independiente de su etología y del tipo de lesión existente entonces aparecen las afecciones intensas y difusas del hígado en especialmente la cirrosis y las hepatitis crónicas y de hecho las hepatitis crónicas siempre tienen cierto grado de fibrosis digamos que nos está indicando una cirrosis es un proceso generalmente ya sin vueltas que cursa con reagudizaciones y vamos a ver en la clase siguiente que hablamos de cirrosis compensada que es esa que está tranquila que no tiene síntomas y cirrosis descompensada cuando se reagudiza con el tratamiento podemos lograr remisiones pero luego de un tiempo variable va a volver a regresarse entonces ¿qué causa más común? sin duda la enfermedad hepática por el mejor deciden las hepatitis virales sobre todo el virus B y C tal vez no tanto en nuestra población pero a nivel mundial la hepatitis crónica B y C son las causas más comunes de insuficiencia hepática crónica se ve mucho en Asia en África nosotros acá no lo vemos tanto pero hay muchísimas después la hepatitis crónica común que es muy poco común la crónica por drogas que podemos tener toxicidad pero no todos llegan a digamos a una insuficiencia hepática y después tenemos la cirrosis virial primaria que es una enfermedad transmitida es una enfermedad que está determinada genéticamente que tienen que aparecen las mujeres que puede llevar con mucha larga evolución a una insuficiencia hepática y la cirrosis virial secundaria que es esa situación de síndrome de coloregociano que se prolonga en el tiempo y que por la congestión de toda la circulación virial comienza a depositarse en el glubino y en sales viriares en el hígado generando una cirrosis virial secundaria o sea que hay una causa de la enfermedad patomiliar que transmite por la progresión por el aumento de la viria en su conducto comienza a manifestarse puede dar una cirrosis que le llaman secundaria por consecuencia de una colestasis crónica causas menos comuns pero hay que tenerlas en cuenta el Wilson la hemocromatosis el déficit de alfa 1 antitucina raro pero a veces nos sorprende a nosotros nos ha sorprendido acá en dos oportunidades en estos últimos años insuficiencia hepática por deficiencia alfa 1 antitucina un tema muy importante la obesidad y la diabetes actualmente en Estados Unidos la NASH que ahora ya no es NASH cambió la sigla esteato hepatitis no alcohólica que es una esteatosis por obesidad en realidad por aumento de grasa es la principal causa de trasplante hepático en adultos porque es muy común que pacientes con obesidad y diabetes puedan desencadenar una esteatosis sin duda y después una esteatopatitis y después ya directamente un proceso inflamatorio que lleva las SIN-ROSIS las porfirias les pasa lo mismo o sea son trastornos metabólicos agudos que cuando aparecen pueden dar una serie de manifestaciones y dentro de ellas están la insuficiencia hepática crónica la congestión hepática pasiva o sea la insuficiencia crónica y cardíaca crónica sin tratamiento nos da síntomas de insuficiencia hepática trastorno de coagulación insuficiencia distensión abdominal asitis varices esofágica etc y podemos entonces a este grupo grande de enfermedades que pueden causar la insuficiencia hepática dividirla en tres grupos la subclínica que generalmente nos damos cuenta porque fortuitamente se le hizo un análisis las asintomáticas en donde este el paciente tiene algunos síntomas pero no tan mal como para venir al hospital y en las formas clínicas digamos que ya combinan las manifestaciones propias de la falla clara del órgano normal la insuficiencia hepática la hipertensión portal los síntomas generales la encefalopatía etc lo que nosotros vamos a encontrar como síntomas bastante frecuentes la heitericia ya les dije que la heitericia más común es la heitericia obstructiva que es la que digamos más dificultad tiene el hígado en compensar alteraciones cutáneas y endócrinas entonces tenemos que alteraciones cutáneas se pueden describir en una insuficiencia hepática spiders puede ser profe como spiders sería tipo arañas bueno la palma la palma hepática ajá ¿qué más? plurito equimosis desaparición del vello bueno perfecto me las han dicho casi todas el eritema palmar que eso es muy interesante porque ese eritema se nota mucho en los alcohólicos y la persistencia del eritema con aumento de temperatura en la mano es una evidencia de que el paciente sigue tomando alcohol obviamente entonces cuando están ustedes haciendo seguimiento a un paciente que tiene una insuficiencia hepática por una cirrosis alcohólica denle la mano ¿cómo le va señor? si ustedes sienten las palmas que están calientes ese paciente sigue tomando no le está respetando la abstinencia que ustedes le pidieron un dato muy interesante para tener en cuenta la otra cosa a tener en cuenta son las contracturas en las manos lo más común es la de que son contracciones de los tendones flexores de la mano pero me han dicho los spiders son generalmente visibles en la parte superior del tronco es muy improbable que lo veamos de ombligo para abajo pueden encontrar lesiones como han dicho hegemóticas dentro del endocrino la ginecomastia la desaparición del vello masculino la oligomenorrea o amenorrea la insuficiencia testicular la pérdida del alivio compromiso del estado general depende de la evolución y el tiempo de evolución el paciente va a tener pérdida de peso desgano gastenia puede llegar a tener vómitos dolor abdominal alteraciones circulatorias importa ver por ejemplo qué pasa con el paciente que tiene la insuficiencia por la insuficiencia de otro órgano insuficiencia cardíaca o renal a ver qué pasa vamos a ver que las alteraciones circulatorias van a ser las que van a determinar algunas de las complicaciones que tiene la insuficiencia hepática crónica que es el síndrome hepato renal la encefalopatía hepática hay que saber detectar los síntomas en cada uno de los estadios hay que saber solicitar el hemograma con la coagulación y sobre todo si no hay para pedir el hemograma completo por lo menos que ya nos den el hemograma que nos den la que nos den el TP que nos den datos de laboratorio que para nosotros sean de utilidad hay mucha utilidad que nos den la albúmina por más que no tengamos dosados los factores de coagulación y si es importante las plaquetas porque un paciente con insuficiencia hepática lo más probable es que tenga hipertensión portal entonces va a tener plaqueto vamos a ir a buscarle los edemas los edemas recuerden que son edemas generalizados entonces lo pueden encontrar en las zonas de clive en la región sacra en los costados del abdomen en los miembros superiores pueden encontrar onda cítica y pueden encontrar un paciente que por más que le hagamos todo lo que le hagamos sigue oligúrico o sea está en un síndrome de pato renal por respecto a la ictericia dijimos que es de tipo conjugado porque está afecta más el polo excretor y va acompañado de colurio porque esta virilumina es soluble en la sangre y cuanto más alta peor pronóstico esto es lo que ustedes me han dicho esto también me han dicho esto también de alguna manera lo hemos hablado podemos encontrar el olor es un olor como decimos como el olor a ratón cuando entramos en una habitación en un depósito y sabemos que hay ratones ese es el olor un olor desagradable hipoluminenia vamos a ver que tenemos edemas en los edemas recuerden que tenemos edemas en cavidades como en el caso de la citis pero también puede haber derrame pleural por los orificios de conexión que tiene el diapragma con el del tórax y el abdomen pero importa mucho que trabajemos en tratar de evitar los edemas con factores compresivos entonces por ejemplo los ventajes para evitar que se dematice son de mucha utilidad alteraciones de la coagulación nosotros vamos a ver que hay una una disminución del tiempo de protorbinas generalmente por debajo del 50% y que cuando medimos el ritmo el rango internacional neumatizado está por encima de 1.5 2 2.5 3 naturalmente sin ningún medicamento que facilite esa situación puede ser que tengamos el síndrome hepatorrenal el síndrome hepatorrenal es una insuficiencia renal de tipo funcional que aparece en los casos de insuficiencia hepática grave en donde lo característico es que en este paciente que está con ascitis con edema se instala una oliguria oliguanuria o sea menos de 500 o menos de 200 mililitros en 24 horas y que cuando le pedimos una un sodio urinario este está muy 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 bajo lo que me está indicando que es lo que me indica un sodio urinario bajo ¿alguien contesta? ¿que se está reteniendo sodio? que se está reteniendo sodio que tenemos activado al máximo todos los mecanismos de retención de agua y sodio entonces ahí está activado el sistema de radina de biotensina sistema de ADH sistema de vasoconstricción por sistema nervioso simpático la encefalopatía hepática el paciente primero va a tener irritabilidad cambio del ritmo de sueño posteriormente comienza con trastornos conductuales con alteración de la memoria confusión desorientación disgrafia y dislalia el temblor el flap no la erixis la incontinencia la hiperventilación del coma como nosotros controlamos un paciente que está en insuficiencia hepática debería ser todos los días examinado en preguntas que me indiquen su grado de lucidez en hacerle escribir en la misma historia clínica puede ser su nombre o lo que ustedes quieran para ver cómo está su grafia porque suele estar con una letra temblorosa irregular lo que me indica que tiene temblor y buscarle el flap el flap consiste en si la mano está apoyada sobre la cama sobre una cosa dura le hacen esto una dorsiflexión y ven qué pasa normalmente como me ocurre a mí yo detengo el movimiento el paciente que tiene flapping hace esto sigue temblando ¿no? entonces esas tres cosas deben hacerse en un paciente con insuficiencia hepática todos los días una vez que esté internado averiguar cómo durmió hacerle algunas preguntas para ver si está ubicado hacerle escribir o hacerle un dibujito o que haga un dibujito a veces no hace falta que tiene el nombre en el que no sabe escribir pero puede ser que copie un dibujito que nosotros le hacemos entonces los clásicos son una escalerita un caracol esos dos ejercicios son de mucha utilidad y es muy notorio como los pacientes cuando no están bien dibujan muy muy diferente y bueno tema de la incontinencia de filtres de la hiperventilación del sopor y coma ya son etapas avanzadas aquí ven ustedes algunas cosas la circulación colateral con un abdomen con una cítica tensión porque el fígat está duro y prominente hacia arriba aquí ven una mujer con una cítica de tensión también aquí ven un paciente con una incontinencia marcada de las mucosas entonces yendo a la encefalopatía es un trastorno funcional irreversible del sistema nervioso que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y o crónicas como consecuencia de la incapacidad del hígado de detoxificar ciertas sustancias con actividad cirugía entonces ¿en quién aparece la encefalopatía hepática? en una persona que tiene insuficiencia hepática obviamente lo que determina la aparición son las toxinas las toxinas tienen que ver con el amoníaco y un grupo de otras sustancias que no son metabolizadas correctamente en esta situación y suele haber factores precipitantes entonces por ejemplo la hemorragia digestiva alta con la agregada de gran cantidad de sangre antigo digestivo y por lo tanto proteína de la sangre me puede generar me puede precipitar una encefalopatía hepática y después la ingesta proteica exagerada la falta de un hábito evacuatorio saludable la presencia de insuficiencia renal de trastornos microelectrolíticos y ácido base la presencia de infecciones o el uso de sedantes esas situaciones son las que nos van a dar nos pueden digamos desencadenar en el corto plazo una encefalopatía hepática entonces son las cosas que uno debe controlar que vaya de cuerpo todos los días para eso le damos el lactulón la lactulosa perdón con la lactulosa lo que queremos es que el paciente tenga de dos a tres deposiciones blandas diariamente ¿no? que la alimentación en este caso sea hipoproteica hidratar adecuadamente para superar estos trastornos hidratar la infección etcétera son cosas que uno debe tener en cuenta para evitar que se precipite una insuficiencia renal de una encefalopatía entonces ponerle esta hipoproteica asegurarnos que defeque dos a tres veces todos los días que tenga un ritmo diurético aceptable controlar el sodio el potasio el cloro y el estado de acido base que estén normales y hacer las correcciones pertinentes tratar las infecciones y evitar sobre todo las benzodiazepinas que serían las más complicadas digamos en esta situación o las más malas entre los factores determinantes claramente el amoníaco como mencioné en la diapos anterior pero también tenemos estas otras cosas la metionina la percaptano los fenoles son otros productos de que normalmente el hígado se encarga de de metabolizar que no lo hace porque está no funcionando los ácidos grasos pueden ocurrir sobre todo cuando hay una elevación muy marcada en sistema nervioso central en algunos de estos factores de estas sustancias que se acumulan por falta de eliminación son o se tienen acción sobre el GABA que es un neutralizón del sistema nervioso central y pueden favorecer la aparición de la encefalopatía los receptores de las benzodiazepinas por eso es que se utiliza el fluma senil para contrarrestar esa estimulación que hay en esos receptores y de esa manera contribuir a la recuperación pero no tiene mucho efecto entonces esto es un cuadrito simple de cómo se clasifica en grados en la encefalopatía hepática entonces el estado mental del grado 1 está eufórico o depresivo está con cierto lenguaje la lengua dura le decimos y empieza a quedarse despierto a la noche inversión del ritmo de sol hay flapping en el grado 2 ya tenemos somnolencia claramente se comporta inadecuadamente se desviste se viste mal bueno quiere salir quiere escaparse y ya hay un flapping evidente en el estadio 3 o grado 3 ya tenemos un paciente que está en coma que habla incoherentemente y en el grado 4 está en coma profundo nos importa aquí el otro score que dijimos para valorar la gravedad de insuficiencia hepática que es el score de Chikpuk en donde toma 5 puntos la presencia de valor de glumina de protromina de albúmina de acitin y encefalopatía se le da 1 o 2 o 3 puntos de acuerdo al valor y aquí nos nos clasifica a los pacientes en 3 grupos el grupo A que no tiene nada solamente una de todas las cosas positivas el grupo B que ya tiene algunas cosas positivas y el grupo C que tiene casi todos los puntos positivos entonces lo único a tener en cuenta que para la cirrosis primaria los valores son más altos pero la fórmula es lo mismo es contar puntos ¿Para qué me sirve esto? Para estimar el pronóstico una persona con un chilpuc C tiene una sobrevida muy baja al año una persona con un chilpuc A tiene una sobrevida de más del 80% al año ¿El tratamiento de la encefalopatía debe ser precoz tratando de eliminar los factores desencadenantes en lo que se puede reducir la producción o el porcentaje demoníaco para eso utilizamos la anquilose y la neomicina como les expliqué hace un ratito pero podemos utilizar enemas evacuantes y bueno y hay que trabajar con la dieta hipoproteica el formacenil es útil sobre todo cuando al paciente se le ha dado una beso de acepina es muy notorio que a veces para hacerle la endoscopía o para estar tranquilo para algún estudio le hacen una le hacen una beso de acepina a ese paciente después no se lo despierta por varias horas o días incluso hasta que se logre metabolizar la beso de acepina ¿alguna pregunta hasta acá? se han descrito algunas cosas como por ejemplo la ornitina y otros productos pero en realidad no tenemos evidencia suficiente como para decir que su uso es de utilidad ¿les parece que hacemos un descansito de tres minutos y después empezamos? ¿seguimos? sí, pero queda poquito ¿está? yo espero ¿está? 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 espero ¿está? 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 Gracias. 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 Bueno, continuamos. Doctora. Sí. En la encefalopatía, no sé si se ha hablado, ¿el edema es común tener también edema cerebral? No es común el edema cerebral, o sea, son dos cosas distintas. Puede haber edema cerebral y constituye una entidad que va a dar hipertensión endocraniana, entonces va a tener radical hipertensión, alteraciones, puede haber en ese caso alteraciones pupilares, y el síndrome de encefalopatía hepática, que en general no tiene edema cerebral. Son dos cosas distintas, que pueden consistir, pero no necesariamente en la encefalopatía hepática tiene que haber edema cerebral. Gracias, doctora. Una preguntita sobre la encefalopatía hepática. Usted habló sobre infecciones, ¿no? ¿Cuáles son esas infecciones que empeoran, digamos, el cuadro? Cualquier infección, o sea, el proceso inflamatorio que genera una infección, ya sea una neumonía, una peritonitis bacteriana espontánea, una gastroenteritis infecciosa, una infección urinaria, pueden obrar como desencadenantes de encefalopatía. Por eso es que el tratamiento debe hacerse rápidamente, digamos, instaurarse el tratamiento antibiótico para contribuir a la remisión rápida, digamos, del cuadro. Acuérdense que dije que la encefalopatía puede tener remisión, digamos, con el tratamiento. Bueno, nos queda hablar de dos cositas que suelen aparecer en estadios avanzados de los síndromes de insuficiencia hepática crónica, que son el síndrome hepato pulmonar y el síndrome hepato renal. El síndrome hepato pulmonar es un síndrome que aparece en cirrosis avanzada, o sea, aparece en etapas avanzadas, siempre en insuficiencia hepática crónica avanzada. Su aparición siempre dice que el asunto está mal, que el paciente tiene un pronóstico ominoso. Y fíjense que lo único que puede mejorarle es un trasplante hepático. Entonces, se describe como una tríada en donde tenemos la insuficiencia hepática, en donde tenemos hipoxemia, y en donde podemos determinar por estudios cardiovasculares, ecografía, depresión y demás, que hay dilatación en la vasculatura pulmonar. Lo que se ha visto es que hay Schultz de derecha e izquierda, que son los que mantienen la hipoxemia, digamos, y que se deben a la liberación de sustancias vasodilatadoras, debido a la, digamos, liberada por el hígado insuficiente. Entonces, aparecen estadios finales, son ominosos, son, digamos, semanas o meses antes del deceso del paciente. Vamos a hacer el diagnóstico con el gradiente alveolo-artorial de oxígeno, en donde está mayor a 15 hasta los 65 años, mayor a 20 en los mayores de 65 años. Aquí lo que tenemos es esto, vamos a tener una dilatación de los capilares que puede ser difusa, comunicaciones arteriovenosas y anastomosis, incluso venosas, portopulmonares, y como les dije, el diagnóstico es, digamos, se puede realizar en forma no invasiva con el ecocardiograma con realce y, o una gama de gastría con tendencia. Estos pacientes están en estapa avanzada, o sea, están en un chimpux C, y la única opción que tienen para... ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que confirmar esto, digamos, ¿no? Se tiene que descartar otras enfermedades, como las voy a mostrar ahora, la grafía con realce o la gamma grafía, para poder llegar a la confirmación del diagnóstico. El paciente tiene estos síntomas, como tiene una astenia muy marcada, tiene disnea, tiene platinnea, que es la disnea de incorporarse, y la ortodeoxia, que es la disminución de la saturación de oxígeno por oxigenetría pulso cuando se pone de pie. Eso es la ortodeoxia. Son las cuatro cosas que van a aparecer, sumado a los síntomas de la insuficiencia hepática que se tiene, ¿no? O sea, es un paciente que habitualmente está con asitis, que está histérico, que está con trastorno de coagulación, que puede estar con algún grado de cephalopatía hepática. Y deben considerarse todos el descarte de todas estas enfermedades que pueden cursar con cirrosis y disnea, enfermedades propias del corazón, insuficiencia cardíaca, el EPOC o el EPIC. Puede ser que sean por consecuencia de asitis a tensión, de anemia, de debilidad muscular, del diafragma y de los músculos respiratorios. Puede ser que tengamos complicaciones, como por ejemplo, que tengamos otras enfermedades asociadas, como el déficit de alfa-1-antitucina, la fibrosis quística, que tengamos una sarcoidosis, Entonces, son un montón de causas que uno debe considerar el descarte antes de considerar que tengamos un síndrome hepato-pulmonar. Como les dije, el tratamiento es el trasplante hepático y mientras tanto puede servir un TIPS, o sea, una comunicación portosistémica en la hepática transnubular con pobres resultados, pero es una alternativa, o sea, ¿para qué sirve esto? Porque si yo tengo al paciente en espera para trasplante, con esto yo lo mejoro un poquito hasta que pueda conseguir el órgano para trasplante. Mientras tanto, oxigenoterapia alto flujo y hay medicamentos que están descriptos como el uso de glucocorticoides, somatostatina, somatostatina, petoxifirina, pero todo con resultados, yo diría más bien nulos que pobres. Así que bueno, la solución es el trasplante hepático, pero bueno, nuestros pacientes llegan a este estadio y no todos son candidatos a trasplante. Y el otro síndrome muy interesante es el hepato renal. Es una de las complicaciones que también llevan a la muerte estos pacientes, que pueden presentarse de dos formas, que pueden presentarse de una forma tipo 1 que es aguda y una tipo 2 que es crónica. También uno debe descartar todas las otras enfermedades que no generen elevación de la creatinina. Se va a presentar en pacientes que tienen asitis refractaria, son aquellos que ya se les ha dado la meditación al máximo, espironolactona, furosemida, en el contexto de una cirrosa, digamos, y que no responden a la terapia diurética. Entonces hasta un 10% de los pacientes la pueden presentar. Se caracteriza por ser una insuficiencia de tipo funcional y que podemos decir que es prerrenal porque es un problema por bajo flujo renal. Entonces, si uno pudiera, digamos, resumir en este cuadro, que parece que para mí es espectacular, digamos, cuando nosotros tenemos hipertensión portal, lo que tenemos es una liberación de oxido nítrico a nivel de la cavidad abdominal, lo que lleva a que tengamos una dilatación arterial de todo el territorio, digamos, abdominal, lo que genera que la bolemia efectiva la que circula por nuestras arterias que van a los miembros, que van al riñón, que van al cerebro, esté disminuido. O sea, hay una disminución del volumen arterial efectivo que condiciona una disminución del flujo sanguíneo a nivel del riñón. Esta disminución del flujo sanguíneo renal me va a generar la activación de todos estos sistemas intentando retener agua y sodio. Entonces, sistema de ranina de geotensina endosterona, sistema nervioso simpático, hormona antidiurética, endotelinas. Como conclusión, todo esto me va a generar una vasoconstitucción renal que me va a llevar, sobre todo, de la arteriola aferente, lo que me va a llevar a que tengamos una disminución de la excreción del sodio, porque, digamos, al activarse el sistema renal de geotensina retiene sodio al máximo, por el sistema de antidiurética va a haber una disminución de excreción del agua libre y por el, digamos, el efecto del sistema nervioso simpático vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares a nivel del riñón, lo cual disminuye aún más el flujo. Entonces, con todo esto, si uno piensa, digamos, el problema es funcional, el problema está en esto, digamos, ¿no? Si yo comienzo a contrarrestar esta vasodilatación esplácnica, ¿no? Entonces, mejoro mi volumen arterial efectivo, inhibo a este sistema renina, a chatecina aldosterona que está exacerbado, inhibo el simpático, inhibo la secreción de antidiurética, inhibo la secreción de endotelina vasoconstrictora, mejora mi flujo renal, mejora mi diuresis, normaliza, mejora el flujo, mejora la creativina y mejora todo. Entonces, en este grafiquito, a mí me parece que está bastante bien sintetizado qué es lo que pasa, por lo cual ocurre el síndrome hepato renal. Y se describen dos grupos, como les dije. El tipo 1, que se instaura rápidamente, con un deterioro rápido, en pocos días de la función renal, en donde es notorio que aumenta la creativina por encima de 2,5 miligramos decilitro. El paciente generalmente está oligúrico, le cuesta oliguanúrico, o sea con muy, muy poca diuresis, y generalmente esto ocurre en una descompensación. El paciente ha hecho una infección, hizo una peritendita bacteriana, hizo una hemorragia digestiva, y se instaura esto rápidamente, llevando a este estado de insuficiencia renal que tiene muy mal pronóstico. Y si no tenemos este tipo, el síndrome hepato renal tipo 2, que ocurre en pacientes que no están con una descompensación aguda, pero que ya están en estadios avanzados de la insuficiencia hepática. Generalmente tienen ya una cifis refractaria, algún grado leve de encefalopatía, trastornos de coagulación, hipoalbuminemia marcada, y lo que tenemos es, bueno, una cifis que no responde a los diuréticos, pero que el paciente está, digamos, se mantiene en el tiempo, digamos. Esto generalmente no llega a creativinas muy altas, están generalmente por debajo de 2,5, y estos pacientes en esta etapa avanzada de insuficiencia hepática, tienen una sobrevida más o menos de 6 meses, y después fallecen como consecuencia de la insuficiencia del delido. Uno diría, ¿y qué puedo hacer entonces? Vamos a ver que hay criterios, esto se los dejo para que ustedes lo repasen, les voy a pasar la clase, tenemos que poner al día con todas las clases que nos estoy subiendo, pero fíjense que hablamos de que hay una enfermedad hepática con insuficiencia hepática e hipertensión portal, tiene que tener la insuficiencia hepática. Que el filtrado glomerular esté por debajo de 40 mililitros minuto, o la creatinina esté por encima de 1,5. Que no tengamos ninguna causa como shock, infección bacteriana activa, administración de sustancias neprotóxicas, diarrea que haya generado hipovolemia, etc. O sea que hay que descartar otras causas. Y que no se mejore tras la suspensión de los diuréticos y que se expanda con solución fisiológica. Esos son los criterios mayores. Hay criterios adicionales como por ejemplo la oliguria, la disminución de la excreción de sodio, la osmolaridad urinaria muy baja, o sea menor que la osmolaridad plasmática, un sedimento urinario que no tenga hematuria y un sodio que esté bajo, menos de 130. Entonces, si tú estuvieras ante un paciente con un hepato renal tipo 1, ese que debuta, que hace rápido el cuadro, hay que evaluar si este paciente tiene condiciones o puede ponerse en lista de espera traslante hepático. Intentar usar vasoconstrictores más albúminos. En este caso es conveniente la asociación de las dos, debemos quedar el vasoconstrictor, ya vamos a ver terlipresina o adrenalina, más albúminos. Hacer un tips que puede ayudar mientras tanto, ¿no? Y bueno, y si el paciente hace sobrecarga de volumen hay que idealizarlo, si tiene criterios de diálisis de urgencia, ¿no? A hiperpotasemia, a la acidez metabólica, el edema de pulmón. Los vasoconstrictores que utilizamos son la terlipresina. La terlipresina es un agonista de la hormona antibiurética, sintético. Pero, ¿por qué lo usamos? Porque la terlipresina, o sea, la hormona antibiurética, se llama arginina vasopresina. Tiene dos tipos de receptores. Los receptores tipo 1 y los tipo 2. Los tipos 1 actúan a nivel de los vasos, generando vasoconstricción. Y los otros actúan a nivel del riñón, favoreciendo la falta de eliminación de agua libre. Entonces, por eso se utilizan estas sustancias. La terlipresina actúa sobre todo a nivel esplácnico, o sea, a nivel del tubo digestivo, generando la vasoconstricción. Entonces, se debe dar en dosis de generalmente 0,5 a 2 miligramos, cada 4 a 6 horas, durante 15 días, y tenemos una respuesta espectacular en la mejoría de la diuresis. Realmente responden muy bien. Pero también podemos utilizar la noradrenalina o la midodrina. Ninguno tiene indicación para uso crónico. Fíjense que hablamos de terlipresina más o menos 15 días, noradrenalina 15 días y la midodrina hasta un mes. Así que bueno, junto con eso hay que administrar albúmina. La albúmina es un gramo kilo el primer día, entonces el paciente tiene 80 kilos, son 80 gramos, y después todos los días de 20 a 40 gramos los días posteriores. Son tratamientos altamente costosos. Ustedes van a ver que cuando vean la citis, el drenaje de una citis, cuando vean una citis prefectaria, debe requerir, cuando se saca más de 4 litros, la reposición de albúmina. La albúmina es un medicamento costoso. Y bueno, en este caso estamos usando dosis muy muy altas. Para la citis es un gramo por litro de citis. Acá estamos usando más o menos 80 gramos cuando comenzamos con el medicamento y después debe mantenerse de 20 a 40 gramos por día. Las derivaciones cortosistémicas mejoran la función circulatoria, mejoran la protección renal, mejoran la creatinina, pero, digamos, lo que pueden empeorar es que pueden empeorar la encefalopatía hepática, por ejemplo. El Chilpuc debe utilizarse el Chilpuc ya C y digamos son transitorias, la mejoría no es permanente. Los tips se hacen en pacientes que están, que son potenciales candidatos a un trasplante. Bueno, y acá simplemente las consideraciones para el hepato renal tipo 2, que es el crónico, ese que viene mal con su hígado y que de golpe empieza a considerar a disminuir el volumen de heridez. Fíjense que una de las cosas lo vamos a charlar en la clase de ASICIS, que hay que reducir la ingesta de sodio. La ingesta de sodio debe reducirse y debe controlarse que se cumpla, que se cumple midiéndole el sodio en la orina. Si el sodio en la orina está elevado significa que no está haciendo la restricción. Hacer la paracentesis periódica porque estas son asistir refractarias entonces con albúmina para mantener al paciente no tan descompensado. Considerar los vasoconstructores o los tips pero antes del trasplante. Si no, es como que los tips dan un tiempito de mejoría por un muy corto plazo. Bueno, esta creo que era la última. Así que dejo de compartir. Y si hay preguntas. ¿Profe, me escucha? Sí, escucho. Le puedo hacer una pregunta sobre la ASICIS que usted dijo que tenemos que reponer albúmina, ¿no es cierto? Esto se hace por arriba de los 5 litros agrego 6 a 8 gramos por litro o contando esos 5 litros que ya saqué. Cuando se saca más de 4 o 5 ahí comienza a reponerse. Si saca menos de eso no hace falta reponer albúmina. Bien. Y los gramos de albúmina por litro ¿se cuento los 5 litros que saqué antes o a partir de los 5 se agrega la albúmina? Y a partir de los 5 comienzas a agregar albúmina. Bueno. Igual no siempre se hace porque es una cuestión de disponibilidad. La albúmina no la tenemos disponible es muy costosa y son pacientes que van a requerir muchísima albúmina. Entonces se trata de hacer una extracción de volúmenes teniendo en cuenta la anatremia. y bueno y si uno tiene albúmina para pasar mejor pero si no se trata de se trata de no al no tener albúmina se hace un cálculo para saber cuánto de sodio nosotros sacamos con cada extracción abundante de líquido y con eso se calcula cada cuántos días se hace la extracción. Es una manera de digamos de hacer drenaje es importante a veces más 8 o 10 litros sin este cuando no tenemos albúmina. En general ¿Por qué se le pasa la albúmina? Porque estos pacientes tienden a hacer una o sea por este mecanismo que les mostré de la vasodilatación esplácnica y la vasoconstrucción periférica es como que yo le saco líquido y genero mayor vasodilatación esplácnica entonces me disminuye más el flujo plasmático al riñón y eso me genera y eso me genera este mayor hipotensión menor flujo menor es como que yo tengo un saco líquido pero favorezco que el paciente quede más oligúrico entonces por eso es que se tiene que hacer el cálculo pero estamos hablando del paciente que estamos haciendo un tratamiento de una enfermedad que va a ser progresiva independientemente de lo que de que pongamos o no el albúmine nosotros acá no tenemos nada el hospital no nos compra sabemos que se puede usar a veces lo que usamos es un expansor plasmático como por ejemplo un coloide que vendría a tener que vendría a tener el mismo efecto que el albúmine acuérdense el albúmine ustedes la pasan y automáticamente como el paciente está hipoalbuminémico sale del espacio sanguíneo se va hacia el exterior o sea que no es que es algo que se mantiene en el en el intravascular le pasamos albúmine y enseguida se va gracias profe doctora y la y la cianosis puede estar presente en tu paciente por el si si pueden tener cianosis tiene disnea gracias